Aquí empiezan los desayunos de 24 horas, con María Josefa Coronel. Días atrás el Fondo Monetario Internacional advirtió sobre señales de un aumento del déficit público y un empeoramiento de las condiciones externas para Ecuador. Varios expertos económicos consultados concuerdan con la revisión de los subsidios para disminuir la deuda. La primera revisión de la economía ecuatoriana en los últimos seis años por parte del Fondo Monetario Internacional no augura un buen panorama. Según el organismo, un déficit fiscal ha resurgido a pesar de una bollante recolección de impuestos impulsado por las inversiones públicas financiadas con préstamos de China y una ampliación del déficit en la cuenta corriente. De ahí que el Fondo llama a restringir el gasto público y a la moderación en el gasto corriente para acomodar el creciente programa de inversión pública. Por lo que el organismo recomienda al gobierno revisar los subsidios a los combustibles y profundizar reformas fiscales para mejorar la recaudación. Examinar la efectividad y necesidad de los subsidios es un tema en el que concuerdan estos analistas económicos. Gabriela Calderón recuerda que los subsidios deben ser temporales para la buena salud de la economía y a pesar de eso se vuelven indefinidos. El problema es que mientras más tiempo se mantienen, más la gente se acostumbra a las distorsiones que estos subsidios generan. Entonces en Ecuador tenemos industrias enteras o sectores de la economía enteros cuya competitividad podría depender casi exclusivamente de un subsidio a los combustibles. Según datos oficiales, en 2013 ingresaron 4.677 millones de dólares al presupuesto general del Estado provenientes del petróleo. Sin embargo, se necesitaron 5.511 millones de dólares para importar derivados de petróleo, superando así la primera cifra. Hay un crecimiento en real en cuanto al volumen importado de combustibles, tanto en nafta como en diésel, no así en gas. Para el 2015 Ecuador tendrá un déficit fiscal de casi 5.000 millones de dólares, es decir, el 4% del Producto Interno Bruto. Para este ex ministro de Economía, el dinero que se destina al subsidio al combustible estaría relacionado con el dinero que nos falta y buscamos en otros países. Si el combustible hubiera estado a un precio sin subsidio, entonces tampoco hubiéramos tenido déficit. Y si no hubiéramos tenido déficit, tampoco hubiéramos tenido que endeudar al país en la misma magnitud. Estamos endeudando al país porque no queremos tocar los combustibles, la respuesta parecería ser que sí. Expertos estiman que la economía ecuatoriana crecerá un 4% en 2014 y 2015, pero que el panorama externo es ahora menos favorable que en el pasado por la normalización de los precios del crudo y el alza progresiva de las tasas de interés en Estados Unidos. Johanna Ramos, 24 horas. Fausto Ortiz, ex ministro de Economía, es nuestro invitado en este espacio. Fausto, gracias por estar aquí con nosotros y me gustaría que nos ayudes con la respuesta que nos dices para el reportaje que tiene relación a la consecuencia de producir miles de millones por petróleo, pero a la vez gastar importando miles de millones por el tema de petróleo también. Sí, gracias, buenos días. La cifra es el 2013, lo que ustedes presenten en el reportaje. De un total de cerca de 12 mil millones de dólares que se exporta de petróleo, 4 mil 600 millones de dólares ingresan netos al presupuesto del Estado y 5 mil 500 millones ingresan al presupuesto, pero se destinan a importar combustibles. Es decir, por ahí hay cerca de 10 mil millones de dólares que es del petróleo de exportación que viene a ser presupuesto para uno de estos dos fines. Y el saldo seguramente va para que Petroecuador haga inversiones en el tema petrolero. El asunto está en que, si uno mira las cifras de cuánto es lo que ingresa hoy día al presupuesto del Estado, cuánto es lo que ingresaba en el pasado, en términos relativos, en el pasado ingresaba más plata de presupuesto que en la fecha actual. Y una de las razones por la cual ocurre aquello es porque hoy día el peso en la importación de combustibles, estos 5 mil 400 millones, es mucho más fuerte de lo que significaba en el pasado, en el año 2008, en donde no llegaban ni siquiera los 3 mil millones de dólares. Es decir, hoy día, como consecuencia de un mayor destino de recursos hacia importar combustibles y a un mayor déficit de combustibles, le quedan menos recursos al Estado para que haga obra pública. Y si le quedan menos recursos al Estado y su ritmo de gasto sigue creciendo, entonces el resultado es que necesita ir a buscar más financiamiento en forma de deuda externa o interna. ¿Cuándo o hasta cuánto debe un país endeudarse? Si me refiero a un país como el Ecuador, y aún sabiendo que el próximo año serán 5 mil millones el déficit, si no me equivoco. La cifra oficial es 5 mil, mis estimaciones hablan de que eso seguramente va a ser más de 6 mil 500 millones de dólares el déficit fiscal esperado para el año 2015. ¿15? ¿15? ¿Y cómo se tiene? Es la diferencia. Si uno chequea hoy día las cifras codificadas del presupuesto del Estado, hoy día el Ministerio de Finanzas dice que el déficit fiscal, si es que gasta todo lo planteado, es 7 mil millones de dólares, diferentes a los 5 mil de arranque hoy día. Yo creo que para el año 2014, el año actual, el gobierno no va a gastar todos estos 13 mil millones de dólares que tiene escrito en su presupuesto codificado que va a ser gasto capital de inversión, yo estimo que dejará de gastar unos 1 mil 500 millones de dólares en lo que está presupuestado, y entonces el déficit fiscal hoy día terminará en algo así como unos 6 mil 500 millones de dólares. Y si es que esa cifra de los 6 mil y pico millones de dólares en déficit fiscal del año 2014, uno la traslada al 2015, no queda más que aumentar, porque hay gastos que son inerciales. Por ejemplo, hay que destinar 1% del Producto Interno Bruto adicional para los sectores de educación y salud, que es lo que está eso en Constitución. Seguramente hay que incrementar sueldos y salarios de la burocracia en función de la política pública al respecto, y entonces eso está generando mayor presión al gasto. Y en el lado de ingresos, el petróleo lo vemos de alguna forma estancado, quizás con una ligera caída para el año 2015, y los ingresos provenientes de impuestos no crecen al mismo ritmo que crecen los gastos corrientes. Por lo tanto, no hay cómo tener un 2015 con un déficit fiscal inferior al que tengamos en el 2014, salvo que el gobierno decida bajar el ritmo de inversión pública, lo cual significará abandonar su motor de la economía y tener un crecimiento económico más lento para el 2015. ¿Y también va a necesitar endeudarse? Siempre endeudarse, porque el déficit fiscal debe ser financiado con deuda. Es decir, ya el año 2013 el déficit fiscal fue 5 mil millones de dólares, el año 2014 será arriba de 6 mil millones, y el 2015 podrá ser 7 mil millones. Entonces estamos hablando que esa sumatoria de estos 18 mil millones de dólares es financiado con endeudamiento. ¿Hasta cuándo o hasta cuánto un país como el Ecuador debe endeudarse para mantener una economía más o menos sana? Si uno va a la regla macrofiscal en donde la deuda frente al tamaño de la economía debe superar el 40%, uno dice, bueno, Ecuador el año que arrancó este gobierno, en el año 2007, esa relación al inicio del año era como un 28%. El año 2013, el año pasado, diciembre, esa relación fue 24.4%. Este año podría estar terminando en un 27%, por lo tanto estás por debajo como país de lo que este gobierno recibió del gobierno previo. Y tiene un techo de hasta 40%. Uno quiere decir entonces que al mismo ritmo de un déficit fiscal por lo menos 5%, uno puede esperar que el país cuenta con alrededor de 5 años hacia adelante para poder llevar el ritmo de crecimiento del gasto y en algún momento empezar a trasladar la responsabilidad de la inversión de largo plazo hacia el sector privado, toda vez que el sector público claramente se aprecia que no tiene posibilidad de hacer crecer el gasto a los mismos ritmos que en el pasado. Ejemplo, el año 2013 el gasto de capital e inversión creció sobre el 25%. Hoy día, en el mejor de los escenarios, llegando a gastar 13 mil millones de dólares, ese gasto podría ser 16%. Sin embargo, yo creo que la cifra para este año 2014 apunta más cercana entre 8 y 10% de crecimiento, lo que sería menos de la mitad de lo que fue el año pasado. ¿Qué tiene que hacer puertas adentro del Ecuador para evitar que este déficit o esta dinámica de endeudamiento no desequilibre la canasta familiar, la vida cotidiana, el acceso a servicios que durante los últimos años parte de la población ha podido acceder? A ver, todavía hay espacio para hacer correcciones que no sean tan bruscas. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, uno dice, ¿cuánto es la amortización de deuda y ciertas obligaciones del gobierno frente al Producto Interno Bruto? Y uno encuentra que eso es alrededor del 4% del Producto Interno Bruto, lo que se destina a pagar deuda y otras obligaciones, incluido petróleo. 4% del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto es el gasto que el país paga en intereses de deuda? Es 1%. Por lo tanto, entre deuda, bien sea intereses o capital, más o menos eso suma un 5%. En el pasado, en las épocas de los 80, solamente intereses era 7%. Ahí había un problema grave en donde la deuda era muy fuerte y había que corregir. Hoy día hay oportunidad para que todavía el gobierno diga esos 4 mil millones de dólares de amortización de deuda y otras obligaciones, por ejemplo, petróleo, hay espacio de reprogramarlo. Es decir, hacia futuro los nuevos financiamientos el país los pueda conseguir a un plazo más largo. Si consigue plata en vez de conseguir petróleo a dos años plazo de preventa y lo consigue que esa misma cantidad de plata llegue a 10 o 20 años de plazo, entonces va a poder bajar esa carga fiscal de 4 puntos del Producto Interno Bruto quizás a 1%. Y esos recursos que hace el Iberic podrían destinarse a financiar el presupuesto del Estado y a generar un menor déficit también porque dejaría libres recursos de petróleo que pasarían a engrosar el ingreso petrolero. Se me acaba el tiempo, Fausto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos tenemos que ir a un corte comercial. Quédense con nosotros. Ya volvemos. Los informes sobre la situación climática de la Tierra son alarmantes. Según la Organización Meteorológica Mundial, en el 2013 los gases de efecto invernadero en la atmósfera subieron a niveles sin precedentes. Expertos se exhortan a tomar correctivos inmediatos para detener la fiebre del planeta. El calentamiento global es el incremento continuo de la temperatura de la atmósfera y del mar, lo que provoca cambios en los patrones de clima. Por ello usted notará que en algunos lugares hay sequía y en otros inundaciones. Según un informe emitido por la Organización Meteorológica Mundial, el año pasado hubo un aumento súbito de dióxido de carbono en la atmósfera. Alcanzó el 142% del nivel de la era preindustrial. Para estudiosos del clima no hay duda que la causa del fenómeno es la actividad humana. La actividad asociada al uso de combustibles fósiles, al consumo de gasolinas, las emisiones que provienen de los vehículos, también en las industrias, las industrias petroleras, las termoeléctricas generan emisiones de gases, entonces como cada vez vamos más industrializándonos en todo el planeta, entonces siguen incrementándose las emisiones. Este aumento en la temperatura planetaria ya tiene efectos negativos en la salud, uno de ellos, el virus del ébola, y de continuar así también habrá inconvenientes en la producción de alimentos. Ir buscando nuevas formas de producción más amigables con el medio ambiente, muchas veces los cultivos también generan algo de emisiones de contaminación, por ejemplo los cultivos de arroz generan emisiones también que contribuyen al tema del efecto invernadero. Los desechos del ganado también generan gases metanos y también contribuye al cambio climático. Un informe del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático ratificó el deshielo de polos y glaciares, con efectos en la subida del nivel del mar. La biosfera de los océanos también peligra, ya que hay la posibilidad de que desaparezcan los arrecifes, además de otro tipo de trastornos en la vida marina. María José Jaramillo, 24 horas. Para hablar más de este tema nos acompaña la oceanógrafa María Oceladora Merizal, de Buenos Días y Bienvenida a los Desayunos de 24 Horas. María Oceladora, es realmente grave lo que pasa en el planeta. Sí, la verdad que sí. En lo del cambio climático, con el tiempo va a ser una situación un tanto incontrolable, por eso necesitamos como que prever ahora un poco las acciones para mitigar los gases de efecto invernadero antes de que surjan más problemas, porque ya se está más o menos deslumbrando una situación problemática ahora. Cuando los expertos, oigo yo que cuando los expertos hablan de esta situación crítica del planeta, siempre dicen, después de un tiempo vamos a ver las consecuencias. Claro. ¿Cuánto falta para ese tiempo? O si ya estamos en ese tiempo. Bueno, de hecho, se hacen pronósticos en base a modelos. Se supone que se hace una contabilización de los gases de efecto invernadero a nivel mundial y según lo que se está aportando, se ingresa la data en los modelos y ellos pueden predecir más o menos. Entonces, por eso hay una serie de tratados que están tratando de reducir las emisiones. Entonces, en base a esas reducciones también se hacen escenarios. O sea, no se puede predecir con exactitud en cuánto tiempo empezamos a ver los efectos. Sin embargo, a nivel mundial ya se ve, por ejemplo, que hay sequías un poco más prolongadas, lluvias un poco más prolongadas, que se asocian también a fenómenos naturales tipo niño, pero que pueden incrementar los impactos. O sea, se está ahora mirando un poco, pero es a largo plazo. Otra de las percepciones que creo que puedo recoger de la gente cuando se tratan estos temas es que cualquier cosa que pase está muy lejos de nuestra vida, de nuestra casa, de los nuestros. Y no es así. Bueno, si hablamos de la sociedad ecuatoriana en particular, yo tengo las experiencias de amigos de repente y compañeros que tienen esa percepción. Sin embargo, si empieza a haber un cambio en Ecuador, por ejemplo, como le decía, lo de las sequías, por ejemplo, va a afectar muchísimo a nuestra producción. El Ecuador es básicamente una parte de agricultura, una parte de ganadería. Entonces, estaríamos viendo como que los impactos un tanto a mediano plazo. O sea, de repente, no nosotros, sino unas dos generaciones más allá. Pero eso ya le ataña a la gente de ahora, a los señores que tienen sus hijos o sus nietos. Entonces, yo creo que por ahí deberían empezar un poco como que a pensar en el problema para no dejarle a las futuras generaciones y de repente nosotros lavarnos las manos. Y en concreto, ¿cómo deberíamos ser responsables con esas futuras generaciones relacionadas al planeta? Bueno, habría que tomar una serie de medidas. Básicamente, la parte energética es una problemática a nivel mundial. Sin embargo, con Ecuador, nuestro aporte, según los informes que se realizan en Ecuador, es más que nada por agricultura y cambio de uso de suelo. Entonces, la ganadería, las vaquitas por decirlo así, tienen su emisión de metano por la combustión que se hace en su barriguita y demás. Entonces, estos gases son los que son mayormente perjudiciales. En lo personal, creo, por ejemplo, que un poco el consumo de carnes, bajar, sería una de las medidas. Lo que siempre se habla del ahorro de energía, los procesos que tienen que ver con automóviles, de repente optar por un automóvil que consuma menos gasolina, sea de menos emisiones. Entonces, todo el proceso que tiene que ver con, como era, agua, el bombeo de agua, el ahorro de agua, porque al final toda la parte industrial necesita energía para poder moverse. Entonces, limitar básicamente esas cantidades malgastadas de energía sería una de las opciones. Estas opciones se contraponen a la fórmula en la que no solamente se basa la economía, sino en la que se mueven las grandes maquinarias. Y esto tiene que ver con el petróleo, eso tiene que ver con toda esta actividad extractivista que básicamente tenemos en el Ecuador. Claro. Se contrapone. Entonces, ¿qué le contestamos a esa otra parte del mundo que dice, tengo qué, necesito esto para seguir viviendo? Claro, es que hay una serie de estrategias, ¿no? Lo que se hace de repente en los países del primer mundo es que si tienen una actividad que tiene cierto impacto, tratan de mitigarlo con una actividad de compensación. Hay empresas, por ejemplo, que los bosques los hacen intucables, los hacen reserva, ¿ya? Entonces, para que cuando ellos hacen cierta cantidad de emisiones, este bosque va a capturar, por decirlo así, y se completaría el ciclo. Y eso se llama cero emisiones, ¿ya? O sea, un bosque que le ponga el pecho al mundo con respecto a los gases. Un paliativo con respecto a sus actividades. Pero tendrían que hacer todo un cálculo de cuántas son las emisiones que hace la empresa. Entonces, en base a eso empezar a mitigar, empezar a reducir o hacerlas cero. ¿Esta realidad o este momento difícil que pasa el planeta también trae como consecuencias enfermedades? Sí. La verdad es que a mí me hubiera gustado, no sé si tengo, hablar un poquito de acerca de lo que es, más que ABAS, bueno, que es una red de voluntariados, por decirlo así, de ciudadanos. ¿Me repites, por favor, el nombre? ABAS, ¿ya? Que es una red de ciudadanos del mundo. Estamos con sedes en 17 países, alrededor de 38 millones de personas. Tiene varios temas, ¿no? Entonces, uno de los que está en la actualidad en boga es básicamente la parte de cambio climático. Porque se está organizando una campaña para el 21 de septiembre. Se está convocando la gente para que tenga un poco más de conciencia, haya marchas y demás a nivel mundial. Pero creo que a veces las personas nos perdemos un poco con la temática de cambio climático. Entonces, me gustaría dar un poquito acerca de lo que es un efecto invernadero. Sí, sí. O sea, el planeta Tierra de por sí tiene una capa de gases que nos rodea, exactamente. Entonces, esta capa tiene básicamente dióxido de carbono, vapor de agua... Y demás. Sí, sorry. Este es... Entonces, es lo que nos mantiene calientes. Es lo que permite que haya vida. Estos gases... Ah, oxígeno también. Estos gases es lo que permite que haya una... En la Tierra... Una dinámica en la que nosotros sobrevivimos y sobrevivimos con calidad. Sí. Entonces, a la hora cuando empezó la época industrial, nosotros empezamos a aportar más de estos gases de efecto invernadero. Y esos están bloqueando la salida de cierta cantidad de energía que debería del planeta igual salir para la renancia, perdón. Entonces, justamente por eso es que se está empezando a calentar el planeta, ¿no? Entonces, hay los gases industriales, el metano, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, son parte de lo que nosotros emitimos en las industrias, ¿no? Y este 21 de septiembre, básicamente, ¿qué... la gente que se quiere comprometer, qué tiene que hacer? Porque ya se me acabó el tiempo, tengo 10 segundos. ¿Cuáles son las marchas, las manifestaciones? Claro, es que hay algunas convocatorias a nivel del país. Sin embargo, en Guayaquil hay una serie de marchas, perdón, pueden entrar a la página de ABAZ Internacional. Las vamos a poner en nuestra pantalla porque nuestros amigos televidentes vean. Sí, están desplegados ahí los eventos que van a salir ese día. Muchísimas gracias, Marciala Duara, por estar con nosotros. Se nos acaba el tiempo. Así que, tómese el tiempo necesario para reflexionar sobre lo responsable que podemos hacer con nuestras acciones, con nuestras omisiones, con el planeta, que hasta la fecha no hay ninguna tienda donde podamos conseguir los repuestos si algo se nos daña. Ya volvemos, quédese con nosotros. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. La deuda externa en el Ecuador ha crecido significativamente en los últimos cuatro años, tanto que hoy es algo más del doble de lo que era en enero de 2010. Según reporta el Banco Central, en enero de 2010, la deuda pública externa, es decir, la deuda externa del gobierno, era de 7.368 millones. Luego de esa fecha ha venido creciendo consistentemente y hace exactamente dos años, en septiembre de 2012, ya llegó a superar los 10.500 millones de dólares. El último dato disponible señala que la deuda externa del gobierno se encuentra en 15.230 millones. Pues el crecimiento de la deuda significa que hoy es algo más del doble de lo que era a inicios del año 2010, porque en realidad se ha multiplicado por 2,1 para llegar a los 15.230 actuales. Quizás vale mencionar que en estos montos no está considerada la venta anticipada de petróleo, pues el gobierno no la considera deuda. Muchas gracias. Como ya lo habíamos informado, la Corte Constitucional rechazó las demandas planteadas por la inconstitucionalidad de la ley de comunicación. ¿Quiénes son los integrantes de la Corte? Pero sobre todo, ¿cuál fue el argumento en el cual sustentaron esta negativa? Veamos la siguiente nota. El pasado miércoles, el Pleno de la Corte Constitucional emitió su sentencia frente a las tres demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de la ley de comunicación. El organismo decidió desechar gran parte de las demandas de forma y fondo y realizó cambios en dos artículos e interpretación en un tercero. La Corte declaró en el artículo 2 de la ley de comunicación, que habla sobre la titularidad de los derechos, la inconstitucionalidad de la frase que residen de manera regular, sustituyéndose por la frase que se encuentren. Decidió la inconstitucionalidad aditiva en el artículo 56, numeral 3, debiendo incorporar la frase respecto de la actividad comunicacional y de conformidad con la ley. Además, la Corte declaró la constitucionalidad parcial del artículo 10, numeral 4, literal I, que se refiere a las normas deontológicas realizadas con los medios. El literal señala que los medios de comunicación deben asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se difundan. Ocho de los nueve integrantes de la Corte decidieron negar las acciones. Uno de los impulsores de las demandas opinó sobre la sentencia. La Corte lo que hizo fue echar un balde de agua fría sobre los derechos a la información, a la comunicación y fundamentalmente a la libre expresión. Esta respuesta, según Torres, adelantaría la postura que el organismo tomará ante las propuestas de enmiendas a la Constitución presentadas por país. Los medios de comunicación han sido implacables. No ha habido concesiones de ninguna naturaleza. Prestan servicio público y, por lo tanto, deben someterse a las regulaciones estatales. Con ello, a la larga, se inicia un proceso de estatización de los medios privados y comunitarios bajo el pretexto de que ahora prestan un servicio público. La conformación del organismo fue cuestionado desde un principio por la oposición a causa de las vinculaciones de sus miembros con el actual régimen. Patricio Pazmiño, Rutseni y Manuel Viteri fueron miembros de la Corte Constitucional de Transición y delegados por el Ejecutivo para la Nueva Corte. Fabián Jaramillo era coordinador jurídico de la Secretaría de Planificación y Desarrollos en Plades. Antonio Gagliardo fue fiscal provincial del Guayas. Wendy Molina fue asesora de Patricio Pazmiño. Alfredo Ruiz, antes de llegar a ser magistrado de la Corte Constitucional, era decano en una facultad de Derecho. Mientras que Tatiana Ordeñana y María del Carmen Maldonado estaban vinculadas con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En los próximos días, la Corte Constitucional notificará por escrito a los interesados la sentencia que niega las demandas en contra de la ley de comunicación. Hasta aquí los desayunos de 24 horas. Muchas gracias por acompañarnos. Quédense en Telamazonas.